Al que le guste la cumbia que haga palma, 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 palma Brisa Marina Te prometo discreción ante la gente, soy capaz hasta de actuar indiferente, si me hablan de ti, oh si Te prometo no mancharte la camisa, no pedirte mas amor que estas deprisa, te comprenderé, pero amame Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero amame Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero amame Pero amame Con paciencia esperare de tu regreso, solo dime que tendre de premio un beso Y que me amarás, si que me amarás Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero amame Pero amame Pero amame Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero amame Pero amame Hola amor, sé que soy muy atrevida en ofrecerte una relación de contrabando Pero me gustas tanto que me conformo con verte de vez en cuando Te prometo no dejar ninguna huella, ninguna evidencia de que estuve ahí Te prometo no ser exigente, te prometo ser paciente y esperar hasta que tú regreses a mí Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero amame Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero amame Aunque sea de contrabando, pero amame Pero amame Prisa Marina Pero amame